El amor de verdad Oscar y Ana, venís a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente. Soy algo más que una simple vela. Soy testigo de vuestro amor y continuaré viviendo en vuestro hogar. Sin lugar a dudas os digo, hoy es un día bonito. La forma en que os mirabais en aquel campamento de verano, en Palazuelas de Costa Urría, donde surgió el amor entre vosotros, sigue siendo la misma forma en que hoy os seguís mirando. Bueno, ¿quieres ser mi mujer? Sí, quiero. Oscar, ¿quieres ser mi marido? Sí, quiero. La vela del día de vuestra boda os susurra al oído. Mi llama estaba presente cuando os cogisteis las manos y regalasteis vuestro corazón. Buena caza y mucha fortuna en esta nueva aventura que estáis a punto de comenzar. Gracias. 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 Gracias.